En la primera posibilidad de Diego Armando Maradona desde que volvió a Boca para meter un gol de tiro libre. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciála. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese, ahí me gustaría, ves, en ese ángulo que la metas. Acariciála nomás, soplála. El partido está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja, a la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Diego Armando Maradona! La pelota la clavó en el ángulo. Miren ustedes la trayectoria. Es fantástico como le dio y donde la puso. ¡Gol! ¡Grande Master! Bianchi, bianchi largo para Buena. Bueno va a lo alto con Ortiz. La mata Buena. La va tocando atrás para Romagnoli. Va por el medio. Sigue Romagnoli. Ataca San Lorenzo. Lo quiere ganar. Sigue Romagnoli. Se metió en el área. Se entra en la zurda. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡De San! ¡San! 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 ¡San Lorenzo! Sigliotti, 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 el Puma, Sigliotti de cabeza, lo más difícil lo hace, lo más fácil lo erra, una maniobra inolvidable, magnífica por la izquierda, de Romanioli con zurda, estaba muerto Newells que le dije, no podía más con su alma, San Lorenzo, si algo tuvo es alma, si algo tuvo es coraje, si algo sabe que tiene que salir del descenso, San Lorenzo merece más, San Lorenzo mereció hacer goles en el primer tiempo, de repente se le pusieron 2-0 y después empató todo lo que había errado, en el primer tiempo lo convirtió en el comienzo del segundo y siguió siendo, porque a San Lorenzo le sirve la victoria, la victoria, esa que le da este loco raro de Sigliotti, que erra lo más fácil y convierte zambulléndose de cabeza, desbordó Romanioli, Newells ya no tenía resto en la mitad de la cancha, San Lorenzo por lo menos la sacaba con pelotazos largos, para Buen y para Sigliotti, pero faltaba Romanioli, ese joven Romanioli en esta jugada, porque se vistió de joven y de zurdo Romanioli, colocando un centro, de costado Bufarini, de costado Romanioli, de costado lo pusieron a Newells y lo acostaron al equipo Rosarino, señoras y señores, hace un rato le dije, por algo se lo dije, se acuerda el viernes lo que pasó, 2-0 ganaba el visitante, 3-2 se puso el local, y acá pasa lo mismo, 2-0 el visitante, y 3-2 se puso el local, el local es San Lorenzo, el alma de San Lorenzo pudo más por ahora, San Lorenzo de Almagro 3, Newells al Boy de Rosario 2, grite Pueblo de Boedo, grite, que San Lorenzo piensa en salvarse y quedarse en primera. Ahí está el Sigli González con otro centro más, ha regalado a Crispo la base acá de Roberto Carlos. Argentina 28, Brasil 27, taco de Román para Bacherano, González, Román, invente, invente Román, invente, Riquelme, gol, gol, argentino, lo hizo Riquelme, inventó nomás Román, señoras y señores, a los 18 minutos, la Argentina le gana a Brasil, 2-0. Hay córner para la Argentina y es la última, igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras, igual a la Argentina frente a Perú 1-1, le va a pegar el Pochinsúa, es la última pelota del partido, viene en el centro, quedó bollando, ¿para quién? Para Di María, ahí está Di María, otro centro, la pelota le quedó para el Pocho, pegale, ahí va el Pocho, gol, 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 argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol a los 47 minutos 30, Martín, sí, fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo, 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 Palermo El hombre de la película, el hombre de todos los libros Martín Palermo, Palermo le da otra vez el oxígeno a la Argentina Martín Palermo señores, Palermo en otra película de Martín En otro capítulo del ídolo Palermo señores Palermo le da la victoria a la Argentina Aquí está Martín Palermo, la Argentina sobre la hora Le gana 2 a 1 a Perú Martín Palermo Y ahí tiene usted la explicación Y Palermo que le mete respiración boca a boca Produce la resucitación Le da otra vez aire al equipo argentino Le pone nuevamente alas a la esperanza Viene para Maciela, apuntó Maciela al área Se arrepintió en caro por la derecha Llamando para Vitali, centro pegó en cambiazo El rebote le quedó a Vitali Se metió en el área Y ahí está centro Pero Comiso la sacó mal, gol de Meduja Gol de Meduja, tiró gol Y la modorra, la desazón que tenían los dichas de Racing Viendo que el partido se iba Y el empate no llegaba Gerardo Meduja, segundo tiempo Segundo tiempo, empata para la academia Racing 1, River 1 y los nadie se sienten alguien Y los pobres se sienten ricos Los infelices no pueden creer tanta alegría Y Racing, Racing logra un imposible para los gobernantes Que el pueblo cante Que el pueblo grite Que el pueblo llore Es tu pueblo Racing El que lleva tu luz y tu olor por donde quiera que vayas Estallaron en el grito Gerardo Meduja Racing 1 River 1 El colombiano que gritó La casa está en orden Que bien Román Sigue Román, le queda para pegarle Le quedaba para la suda Hubo infracción, lo bajó Nelson Benítez Tiro libre Señoras y señores Se prepara uno de los hombres Que mejor le pega la pelota en el fútbol argentino Se prepara el torero Se prepara Juan Román Riquelme Reza Orión Los 11 jugadores de estudiantes Si los 11 Cada vez que hay una jugada con pelota detenida Los 11 de estudiantes En plena posición defensiva Le saca brillo a la pelota Román La besó también la pelota 344 en la barrera Señoras y señores Con ustedes Juan Román Riquelme Román Román Gol 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 Lazo Otra vez Y de tiro libre Juan Román Riquelme Que a los 15 dice Que ahora Que ahora Boca y estudiantes Igualan 1 a 1 Todo lo había hecho bien Pero esto es perfecto Un remate Extraordinario Al palo izquierdo Pegándole Pocos jugadores en el mundo Son capaces De esta precisión Que salió la concha de tu madre Dale pulpo Jugá 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 Que salió la concha de tu madre